Gustavo Gómez Seminario ha aceptado públicamente que concluyó al Servicio de Inteligencia Nacional y es que para hablar con mi persona sobre el tema del conflicto con mi país vecino de Ecuador sin embargo, es ministerio hacerle recordar que efectivamente, como él mismo reconoce se ha entrevistado conmigo, no solo en esta oportunidad sino en variadas, inliberables e improntables veces Gustavo Gómez Seminario inicia sus visitas al Servicio de Inteligencia Nacional a partir de 1991 en que con dicho motivo fue reclutado y se convirtió en el topo de la prensa peruana Gustavo Gómez Seminario, para cumplir con su visión de topo utilizó soterradamente como herramienta en el diario La República y su tarea específica fue la siguiente Trintar información anticipada de los contenidos en popularse en el diario La República Revisar al detalle los artículos que se cumplían con la finalidad de regular la línea crítica y depositora al gobierno de ese entonces Recibir instrucciones para difundir determinadas noticias en dicho medio periodístico Consecuentemente, quiere el encargado de controlar que la línea periodística del diario La República se mantenga en una oposición crítica al gobierno dentro del marco coordinado Es obvio que la misión encomendada al topo Gustavo Gómez Seminario no regales pues el beneficio personal que obtuvo fue las sumas de dinero que persiguió y otras prebendas acordadas en su beneficio personal Este hecho lo ha denunciado hace más de cuatro años y hasta ahora no se ha investigado